Te diste cuenta que sos un fracasado Y en el espejo te ves medio pelado Si te sentís abandonado Siempre habrá porno y helado 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 Siempre que te dejes un helado Porno y helado Porno y helado Porno y helado Porno y helado Siempre que te dejes de lado Te despertaste y me has del acolchado Querías casata y te tocó al vendrado Si te sentís cara de nabo Siempre habrá porno y helado 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 Siempre que te dejes de lado Porno y helado Porno y helado Porno y helado Porno y helado Siempre que te dejes de lado